¡Eh! ¡Qué rollo con el pollo! ¡Eh! ¡Qué pelo! Oye, voy a hacer un video especial. Un video especial porque hoy me corto el pelo. ¿Sabes algo normal? Porque lo voy a hacer aquí en casa. ¡No! ¿Por qué me corto el pelo? Bueno, voy a llegar a mis 18 años. Pues ya saben que como todo grande, todo adulto, todo adulto. Pues ya tienen que cortar el pelo para sacar su cartilla, mi hija. No sé, no me quiero cortar el pelo, pero como haya de otra, así que vamos a comenzar a cortarnos ese pelo. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Aquí lo voy! ¡Vamos a conectarnos! Estoy nervioso. No lo quiero cortar. Pero que, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. He estado pensando hacerlo como que de un par de asipos, no por la mitad y que se la peló, pero... ¡Lo quiero! no ya 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 ah ah ya ya ah 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 jamás de cortarme el pelo yo puedo ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!